Muy buenas. En el capítulo anterior, Jack debe llegar a la unidad de mantenimiento para encender el generador. Seguimos con el capítulo 3 de Fort Solis, titulado Carrera a Medianoche. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¿Jack? Responde. ¿Estás bien? Central, ¿me reciben? Central, recibido. Alabra la central. Alabra Jessica Appleton. Tenemos su informe de incidente y hemos enviado fuerzas de seguridad para evaluar la situación. ¿Cuánto tardarán en llegar? No antes del alba. Han partido desde... Bueno, no sé. Por favor, mantenga la calma. Aguanta, Jack. Voy para allá. ¿Qué? Alguien lo está controlando de manera remota. ¿Qué coño está pasando? Es una bonita noche para pasear, supongo. Ah, va a salir fuera. Apenas puedes andar. Apenas se mantiene en pie. ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¡Ah! 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 ¡Ah Capítulo 3 Carrera a medianoche Vale, ahora controlamos a Jessica Temos mapa igual que, sí Temos todo lo mismo Mapa, dirígete a Fort Solis Ella tampoco sabe correr Vale Ya vimos antes que estas luces Se dirigían directamente a Fort Solis Así que si sigo las luces, llegaré Hay tres cosas que hay que mirar Tenemos la puerta de arriba Que ya la miré Con Jack la miré y estaba bloqueada Tenemos el ascensor que tampoco funcionaba Y tenemos el cabestante Que lo rompió Jack al subir El cabestante tiene que estar ahí flotando Vale, primero vamos a ir Esto antes estaba bloqueado Acceso de negado La puerta de arriba También bloqueada Te decía lo mismo Acceso de negado Y lo del cabestrante No sé si va a poder Usarlo Acceso de negado No climbing for me then Quiero sin escalada Está claro Pues ella tiene que entrar de otra manera Y que estando Qué raro Estando activada la puerta O tengo que volver A lo mejor ella sabe Alguna manera de abrir la puerta ¿Cómo se supone que voy a entrar? Se dejó las herramientas En el LTV Vale, pues vamos a buscar las herramientas Para abrir la puerta a la fuerza ¿Cómo se supone que voy a entrar? ¿Por qué tienen esto aquí? ¿No es que me esté quejando? Bueno, supongo que sí. ¿Qué es eso? No sé qué herramienta. Ah, es un soplete. Creo que es un soplete. Estoy seguro que está bien cortar esta puerta. Solo hay una forma de averiguarlo. Oh, Dios mío. Lo siento mucho. No quería asustarte. Vaya. Te vi afuera en la tormenta. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. De acuerdo. Muy bien. Bien. Porque ahí están pasando cosas muy raras. Sí. No te fíes de él. Perdona, ¿quién eres? Jessica Appleton. ¿Y tú? Soy Nick. Tony. Nick. Yo dirijo las perforaciones por aquí. O lo hacía. Ya sabes. ¿Dónde está tu equipo? Oh, está fuera del centro. No podemos perforar con estas tormentas. ¿Con quién has venido? Te estás sacando información. No, nadie. Con nadie. Bien, buena respuesta. Estoy respondiendo a una alarma. Oh, claro. Sí, la alarma. La alarma. Ah, corre. Ah, la pilló. No le di a tiempo y la pilló. Mira cómo corre. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Puedo ayudarte? No. Solo tienes que calmarte y respirar. Abre la puerta y te llevaré a ver a tu amigo, ¿vale? De acuerdo. Pero tienes que calmarte. Tienes que abrir la puerta. ¿De acuerdo? No. Vamos, abre la puerta. Tan solo abre la puerta. Es fácil. Abre la puerta. ¡Abre la puerta! No siento, perdí los papeles. A veces yo solo... Yo está como una cabra, ¿eh? Está loco. Aunque sí. Ya nos veremos. Y ahora se va, ¿no? Intentará entrar por otra parte. ¿Qué estás haciendo, Jessica? Pues buscar a Jack. Eso es lo que está haciendo. ¿Y ahora qué? Porta la puerta de la cresta. No, esto ya lo hice. Seguir avanzando. No me da ningún nuevo... Ninguna nueva misión. Vale, ¿dónde estará Jack? Estaba en la unidad de mantenimiento. Eso lo sé. Tengo que comprobarlo, pero... Se lo habrá llevado. Ahora sí, se habrá actualizado esto, ¿verdad? Dirígete a la unidad de mantenimiento. A ver, ¿dónde estoy? Estoy en este pasillo. A las escaleras. Y la unidad de mantenimiento está... Vía, no. No sé dónde está la unidad de mantenimiento. Intento buscar también el icono donde me dice... Ah, aquí. Aquí. El icono donde tengo que ir. Tengo que subir un nivel. Hay que subir un nivel. Así que ir a las escaleras. Estoy aquí. Ir por el pasillo hasta las escaleras y subir un nivel. No sé si debería... No sé si debería ir a algunos lugares para explorar, pero... Jack ya exploró todo este sitio. En teoría... No tendría que haber nada nuevo. Y cuando estoy aquí... Podría seguir el pasillo. Es que hay que hacer eso. Caleras. Y es por aquí. Por el pasillo de mantenimiento. No tendría que ir. Perd军. No tendría que ir. No tendría que manners. No tendría que ir. No tendría que hacer eso. Dios, tienes. Es de alto bien. Vale, aquí está el generador. ¿Me he equivocado de pasillo? No, voy bien. Voy bien. Es aquí, es aquí. Por favor, que esté aquí. No, no va a estar, se lo ha llevado. Seguro que se lo ha llevado. Lógicamente no está. Pues nada, a seguir supongo. No hay nada que examinar en este sitio. Menos mal que Jack ya abrió un montón de puertas con las tarjetas de seguridad que tenía. Porque ella se supone... Jessica. Hay Wyatt otra vez. ¿Dónde está? Helen intentó silenciarme y la gente tiene que saber. ¿A ver qué? Que todo esto es más grande que solo nosotros. Pero ahora mismo estoy revisando el trabajo de Helen. ¿Qué estaba haciendo? Ven al invernadero. Te lo enseñaré. Jack debe de estar allí con él. Vale, pues tenemos que ir al invernadero. Invernadero, a ver. Busca a Jack. Voy a esperar a ver si cambia. El objetivo. Ay, se mueve sola. ¿A dónde vas? Ah, está viendo los vídeos grabados. Fuck. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, vamos a mirar primero el ordenador. Creo que esto... Sí, esto ya lo leí. Todo esto ya está leído. He actualizado y cambiado las anulaciones de seguridad del invernadero. El cable del remolque que se estaba roto. Y lo de la pelea de la partida de póker. No. No sé si hay algo más que ella pueda hacer. Documentos de esto lo vimos. No. Ya está. Aquí no hay nada más que ver. Realmente espero que tú hayas impreso eso y no él. No entiendo qué ha dicho. Ah, vale. Vale, vale, vale. Alguien ha impreso un hacha. Alguien tiene un hacha. Y vimos que Jack no ha sido. Así que habrá sido Wyatt, seguro. Esto ya lo vimos, todo esto. Es que esto ya lo vimos. No. Va al exterior. Vale, ¿y ahora? Elimina el bloqueo a través del centro de comunicaciones. Y tendría que llegar hasta allí. Dar la vuelta al atrio y llegar al centro de comunicaciones. A ver, primero, ¿dónde está el atrio? Ahí está. O sea que tengo que darle la vuelta. Rodear el atrio. Yer. Vete a ver algo. No. Rodear el atrio. No. Es que estaba en algo. No. Sí, voy bien. Dentro de comunicaciones. Tiene que estar por aquí. Ahí, donde está esa antena gigante. Está bloqueado. Ah, ¿cómo se supone que voy a mover eso y con esta tormenta? Puede que haya algo aquí que me ayude. Vale, tengo alguna grúa. O algún vehículo pesado que pueda. A ver, esto es agua, agua. Una grúa. Es un cabrestante gigante, ¿no? Sí. Las cosas que hago por ti, Liri. Ahora llevamos esto, lo enganchamos y habrá que volver y pulsar el botón que hemos visto ahí. No. 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 Venga, funciona. Ya está, para, para, para. Eliminemos el bloqueo y confrontemos. No, 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 no. Vale, antes, lo de siempre, antes de usar el ordenador, voy a mirar si hay algo por aquí. Otro audio. ¿De quién? No, no, no. No, no. No es una tontería. No tiene nada que ver con el juego. No. 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 No sé qué más dice. Así. Así. No. 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 3. No C3, sino 03. Movimiento detectado, dice. Pues ahí donde está Jack. En el almacén 3. Si no es aquí, entonces ¿dónde? ¿Cómo reinicio el sistema? Pues será... No puedo salir. No he intentado... Aquí acceder al ordenador y... Antes voy a mirar esto. Yes. 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 No habíamos visto antes. Vale. Es imposible que esto me ayude a eliminar el bloqueo, al menos eso creo. Lo llamaré el plan B. ¿Puedo girarlo yo? ¿Puedo girarlo yo? ¿Puedo girar? Pero no sé para qué. Estoy girando la antena. Pero... ¿Puedo girar? Vale. Ella ha dicho que es un plan B. Quizás más adelante tenga que orientar la antena para algo. Para ponerme en contacto con alguien. Sí. Ah, bloqueado. A ver. Sí. Elimina el bloqueo. tengo que llegar hasta aquí hasta el centro aquí estoy, en el centro de comunicaciones ya estoy, pero me dice que estoy en este punto unidad de mantenimiento vale, esto va a las escaleras de las escaleras puedo llegar por el pasillo hasta la sala de servidores y usar estas escaleras para subir hasta aquí hay que dar todo ese rodeo porque las puertas estas están cerradas y creo que son puertas exteriores así que todo ese rodeo lo voy a tener que dar y no me encuentro con Wyatt por el camino, claro concéntrate y cálmate está temblando en la sala de servidores no creo que haya nada que mirar por aquí otro muerto, ya verás otro muerto tranquilízate, puedes hacerlo supongo que será eso porque si no, porque vomita ahí está otro cadáver ah, un brazo va por huellas digitales, ¿no? y le va a poner ¿qué estás haciendo, Jess? cogiendo el puto brazo de un hombre eso hago es hora de volver a poner en marcha estos sistemas ¿cómo? oh, realmente pensé que lo habría conseguido vale, esto es un puzzle pero ¿qué hay que hacer? 25, 28, 23, 35 y 39 vale, espera vamos a ver 25, 28 y 23 vamos a ver 25 está aquí no, está por el otro lado aquí está este es el 25 vamos a ver espero que esto funcione vamos a ver hay que esperar vale, creo que hay que esperar a que se encienda el centro y darle ahí estamos listo creo que hay que encender los números que dice allí 25, 28 ahí está el primero está encendido está correcto 25, 28, 23 vale y creo que hay que hacerlo en esa secuencia no creo que sirva a otro a hacerlo desordenado 28 ¿qué es eso? ahora el 23 no tengo tiempo para esto pues tienes que hacerlo 35 y 39 me he atascado con el muerto es el último y ahora ir al ordenador y pongo que la secuencia será correcta bueno ahí todos están están puestos que sí que está bien vamos a ver ahora por fin ponemos de nuevo el sistema en marcha al menos el sistema se reinició solo necesito acceso a él ¿quién lo tenía? Hoskins Cantina entendido una última parada y nos vamos tiene el acceso nivel 4 ella tiene la tarjeta de acceso nivel 4 es esta puerta que tenemos aquí ¿no? esta puerta es de nivel 4 bueno está hecho para que no me vaya hasta que no resuelva el puzzle cantina fíjate al atrio viene el exterior piensa en lo que estás haciendo lo hago ha sido una noche larga y estoy intentando contener todo esto no has visto lo que yo he visto escúchame no tienes ni idea de lo que estás haciendo no tienes ni idea de lo que estás haciendo Jessica vale ya he dejado esto fuera demasiado lejos voy para allá ah viene el atrio el atrio está por aquí y viene con el hacha con el hacha que imprimió vale y ahora dirígete a la cantina la cantina aquí solo tengo que atravesar el atrio ir por el pasillo si no está lejos me confunden los carteles en el mapa dicen una cosa y los carteles dicen otra yo creo que estoy a ver estoy en el sitio correcto ¿no? sí ahora solo tengo que salir por una de estas puertas da igual por esta o por esa da igual sí que está vacío esto ahí está cantina nivel 5 ahí no puedo entrar todavía y aquí está ante Adam está muerto este está muerto vale vale mira tiene la tarjeta de nivel 5 la tiene ahí ahí tiene la tarjeta Primero vamos a ver... ¡Ah, lo han ahorcado! Y ahora me llevo la tarjeta. ¡Por fin! ¡A tomar por culo el bloqueo! Taparé los ojos, sí. Vale, creo que aquí en la cantina no estuve antes. Estaba cerrada antes. No sé por qué ahora está abierta. A no ser que hiciera falta el nivel 4 para entrar aquí. He examinado el... Sí. El póster ese. Sí. Ahí lo pone. Nivel 4 para entrar aquí. Puede que no tenga acceso completo, pero los túneles servirán. Y probablemente sea más seguro entrar por ahí de todos modos. O sea, ¿qué quieres entrar por los...? Usa los túneles para acceder al invernadero. ¿Se refiere a estos túneles? Porque el invernadero ¿dónde está? No, no, no. Por favor, no. No sé dónde está el invernadero. Tampoco veo la marca que siempre me indica dónde ir. No veo la marca. y tampoco sé dónde está el invernadero si lo supera verían qué túneles está hablando escaleras sala de cultivo vivero de plantas puede estar ahí escaleras el único sitio que me suena que son túneles son estos que están aquí así que voy a ir ahí ya que no estoy demasiado lejos puedo ir hasta aquí bajar y yo creo que con el nivel 5 que tengo ya puedo abrir todas estas puertas 2 ésta por ejemplo la puedo abrir ya ya que estoy aquí voy a usar él por un mañana mejor 2080 hoy tuve que separar a nick y wyatt por otra discusión otra vez el ajedrez no sé qué le pasa a ninguno de los dos me sorprende que vaya crea que ni que esté perjudicando intencionadamente a su equipo es descabellado vale asunto actualización del progreso hola adam no hay mucho que pueda compartir ya lo sabes sin embargo puedo decirte que estamos progresando bien los últimos resultados han sido muy prometedores y nuestro trabajo está empezando a infundirnos esperanza podré explicarte más cuando visites el laboratorio gracias helen dan por botánica senior asunto incentivos del plan de salud del personal estimado responsable del centro como ya saben estamos en plena temporada de tormentas este año nos complace ofrecer una bonificación del 2% a cualquier empleado de su centro que se inscriba en nuestros planes de asistencia sanitaria adicionales disponemos de diversos materiales para explicarles el plan y fomentamos las sesiones de equipo para mantenerles informados por favor si necesitan más asesoramiento pónganse en contacto con nosotros asunto sanitario creo que pone ahí santuario sanitario santuario adam bastantes miembros del personal han estado visitando el santuario con mayor frecuencia estoy mirando los informes de registro e incluso el oficial taylor pasa largas sesiones allí vale vale puede ser esto que hayan descubierto algún santuario bueno lo que ya me llaman santuario algún tipo de lugar extraterrestre y por eso lo están visitando muy a menudo y ellos lo llaman el santuario ya verás como va por ahí la cosa solo quería mencionarlo ya que las directrices de la empresa establecen que cuando el personal supera la media de uso debemos informar de ello y abordarlo dime cómo quieres proceder gracias oscar richardson oficial de seguridad asunto gatito de licra pone hola acabo de reservar estas entradas la gira comienza el año que viene pero quería saber si aún tienes una han lanzado un nuevo single el gato que consiguió leche esto tiene que ver con la con el disco de vinilo que encontramos piénsatelo y me dice lo que sea se agotarán en preventa pero tengo un código de empleado de terra al menos tenemos algunos beneficios gracias dawson roberts ingeniero vale documentos a hoskins cada día pasa algo nuevo no son guayas dije le son nick y asim quejándose de la energía todo lo que puedo para limar las perezas pero hay que hacer concesiones espero que al final todo merezca la pena aún así mantengo la esperanza todo el mundo se queja de la falta de energía si no es uno es otro vale el atrio la puerta de la oficina de helen y la cantina ese ese es ella no si no 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 ella no camina así aquí es cuando asesinan a hoskins cuando guayas de asesina hoskins vale podría llevarte algo aquí el martillo o algo si sabes que alguien ha impreso un hacha llévate tú también un arma vale esto es el atrio ahora salgo a las escaleras si no ahí no voy a ir hacia abajo ahí no pues no es por aquí es por aquí no esto es la sala de servidores tampoco el mapa engaña mucho a ver yo estaba en la sala de las escaleras y es por esta puerta está bien y estaba bien antes hay que seguir por aquí el mapa me engaña me marca que estoy en un pasillo que no estoy que no estoy en ese pasillo veo a ver exacto estoy bien iba bien ahora tengo que entrar por el hangar de la bahía de perforación que está aquí y está es verdad que se bloqueó no me acordaba de esto estaba bloqueado y ahora qué ya no sé dónde es y al menos encontrar el invernadero al baño pues no puedo seguir no puedo hacer nada verdad si me acerco aquí no salta ni sube ni se agacha ni hace nada pues este no es el camino las escaleras de allí van a dar al centro de comunicaciones es que ya estuve ahí no 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 al invernadero vale, ¿qué túneles puedo usar para llegar al invernadero? pues no lo veo no lo veo no lo veo lo único que se me ocurre es esto usar estas escaleras para llegar hasta la sala de cultivo y aquí hay otras escaleras que suben hasta el invernadero puede, es que lo único que se me ocurre es eso a ver, ahora tengo que mirar donde estoy yo ahora ah, mira, justo estoy en las escaleras tengo que bajar al nivel inferior sí, tengo que bajar estoy en las escaleras a ver, voy a probar ese camino a ver si es verdad bajo al nivel inferior si tengo que pasar por esa puerta me da a mí que no y no voy a poder sí, porque necesito la tarjeta 5 y la tengo creo que va a ser por aquí por eso estaba bloqueada con una tarjeta de nivel 5 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 y la tirado de nivel 5 Gracias.